Amigos, compañeros palistas, delicias de otros municipios y también amigos y amigas que no pertenecen al Partido de Acción Nacional pero están sumados en este proyecto ciudadano. Agradezco a mi familia, a mi esposa Mari, a mi hija Marielisa, a los integrantes de la planilla de regiores, a Horacio González, presidente municipal, a el primero Mario Mata, el asco, el presidente municipal, a los demás compañeros de los demás municipios que están aquí en la región, a los medios de comunicación, a mi suplente, Manuel González Arriaga, y en general a toda la gente que nos acompaña. Es para mí un honor que se encuentre aquí nuestro candidato al gobernador, Javier Corral Curado, y un honor. Y más que todo, un honor que nos acompañe, uno de los mejores, y si no es el mejor expresidente de la República que hayamos tenido, pues le valiendo, a miему, en un honor que nos encuentre como un presidente de la República que nos acompañe. ¡Felizas de la patria chica! 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 público gratuita, para que el más lo necesite. Claro que vamos a seguir apoyando a más niños y jóvenes estudiantes para que no haya pretexto por la falta de transporte que vayan a dejar sus estudios. Pero les tengo una noticia amigas y amigos y les digo enhorabuena para esos jóvenes de mi ciencias que tienen que estudiar fuera de aquí y que van y pagan un transporte en camión para ir a la ciudad de Chihuahua. Porque ahora queremos que sigan estudiando y preparándose. Y es también de esta manera como su próximo alcalde, Eliseo Contrán, los apoyará una vez que llegue al Palacio Municipal con el voto de todos, con ese apoyo a los estudiantes que vayan a la ciudad de Chihuahua en transporte y el transporte. Tal vez ya se dieron cuenta, tal vez ya nos llevan en todos los espectaculares y en los vehículos que desde temprano ahora anuncian nuestra campaña. Las propuestas que integran este proyecto fueron estudiadas, consensadas, semanas y meses atrás. Hoy presentamos un resumen de lo que queremos hacer un beneficio. Desde semanas atrás enviamos nuestra propuesta a los valeres de impresión. Desde hace semanas nuestros proveedores nos han venido entregando trabajos terminados y precisamente en esas donas y en esos espectaculares podemos leer y pondremos en marcha el programa Calzado Responsable. Queremos seguir adelantando a nuestros niños para que continúen estudiando y preparándose. Queremos adelantar la economía de los departamentos aportando un poco de lo mucho que se necesita. Consideremos que un niño lleva un uniforme y no quiere ver un calzado. Cuando sus padres o la situación recaya que tienen no pueden sobrecar al 100% esa necesidad de niños que encontrarán motivadores y que permitan permanecer en el aula. Y queremos ir más allá todavía que lo que respecta a programas sociales y esto a amigas y amigas no es algo que se me acaba de ocurrir. También lo pueden ver impresos en los típicos y en las donas y en toda nuestra publicidad. Repito que fue ordenada para su impresión semanas atrás impulsaremos un programa de abasto de leche en polvo para las niñas y los niños más vulnerables aquí en el liceo. Sabemos que la proteína y las propiedades de la leche son vitales en la casa y en la etapa del crecimiento. Así pues, su próxima tarde del cero con peal pondré en marcha este programa para tabastecer a los más necesitados en cuanto al consumo en el liceo. Este es un paciente para la economía de los hogares y licencias. Vamos a continuar con las barterías gratuitas. Ahora más madres de familia y hay que decirlo también. Más padres que no tienen pareja y se hacen cargo de sus pequeños contarán con la oportunidad de salvaguardar a sus hijos en una institución especializada y así seguir trabajando. Esto tiene que continuar y expandirse. Tenemos que adelantar el deporte en todas las edades, en todas las colonias y en todo lo que hay. Instalaremos más gimnasios a radio libre para que todos aprovechemos un momento de relatación y acondicionamiento. Vamos a estar más cerca del ciudadano. Pondremos en marcha un novedoso ya que el sistema de atención para que las vidas desaparezcan y tendremos que aprovechar la tecnología y la era sin red. Por supuesto que seguiremos comunicando la zona centro con otras colonias. Por ejemplo, por la colonia lotes urbanos y alrededores. Vamos a construir el cuenta de dinero de la calle Segunda Norte para el mercado de San Francisco y la calle de Arteco y el Prochalí que en el caso de sus patrocinados por nuestra ciudad. Por este paso de dinero ustedes, los particulares y las empresas ahorrarán tiempo y dinero. Esta zona comercial la vamos a hacer grande. Ustedes lo verán. también nos daremos de la mano con los policiales y transformaremos los productos de las ciencias. Vamos a encontrar nuevos puntos de venta para productos que se elaboran del 100% de la región. Amigas y amigos, el tiempo de reencuentro entre ustedes y nosotros, entre ustedes y un servidor y voy a ser honesto a decir esto. Más que una elección, felicidad mundial, ni a esta etapa de su vida con una ratificación de la mustalla, que nos tenemos y la confianza que me han brindado en ocasiones anteriores. Y más que una victoria simple y llana, habremos la piedad a fortalecer nuestro querido de vistas. Reencreo lo que he venido diciendo, habremos de ser capaces de convivir y seguir conviviendo. Independientemente de los resultados, habremos de ser capaces de continuar en el diálogo, en el carácter, la asociación y cooperativismo que nos caracteriza a los de la ciencia. Habremos de ser capaces de darnos la mano sin reserva, pues Delicias es el que importa. Aquí estoy, Delicias, desde abajo con trabajo, que gane siempre Delicias, del 5 de junio hasta la victoria. Muchas gracias.